...que la chestita está con nosotros. Nadie la conoce por ese nombre. Sí, la chestita es como la conoce, está con nosotros. Y ella es igual que Bukele, cuando Bukele fue a Naciones Unidas, ¿verdad? Que se tiró su selfie y entonces ella está justamente haciendo lo mismo que el programa. Mire, buenos días, cuénteme. Buen día, ¿cómo está? ¿Cómo anda lo de la gastronomía? ¿Qué papel juega la gastronomía dentro de los atractivos que podemos tener nosotros, por ejemplo, en materia turística, dentro de las ofertas? ¿Qué tan importante es? Bueno, realmente la gastronomía, yo digo siempre que no tiene frontera y es una parte del atractivo turístico de un país. Nosotros que somos el primer destino del Caribe, imagínense si fuéramos el primer destino gastronómico. Tenemos un gran potencial, ya la gente y los turistas viajan a un país para comer, para conocer su cultura, su idiosincrasia, sus ingredientes, y realmente es un verdadero aporte a un destino turístico. ¿Es buena nuestra comida? ¿O hay que hacer algunos cambios en la oferta que tenemos? Bueno, realmente yo pienso que somos una capital gastronómica, así mismo como estamos denominados por la Real Academia Iberoamericana de Gastronomía. Aquí en República Dominicana se come súper sabroso, se come muy rico, y pienso que es por la mezcla de ingredientes que tenemos, y sobre todo la mezcla de las influencias que tenemos en la República Dominicana, en nuestro país. ¿Se puede hablar de gastronomía dominicana como tal? Sí, claro que sí. ¿Qué incluiría? ¿Qué incluiría? Sí, o sea, digamos, uno entiende la gastronomía, digamos, mexicana, que es icónica. Uno sabe qué consiste, que si la comida mexicana, el taco, que ese tipo de cosas, que el tipo como la preparación de un tipo de carne, la comida china. Una gastronomía dominicana, ¿qué incluiría, qué tiene, qué la caracterizaría? Bueno, la gastronomía de la República Dominicana, lo primero que la caracteriza son las influencias que tiene, desde la cocina indígena, con el cazabe, que se ha mantenido a todos nuestros tiempos, la influencia española, que trae todos esos ingredientes y se hace esa mezcla, la africana también, que de la técnica de las mujeres africanas es que empieza a hacerse la cocina y la gastronomía nuestra, la influencia incluso china que tenemos en nuestro país, francesa, porque la habichuela con dulce viene de la influencia francesa que tenemos, o sea que tenemos una mezcla bastante diversa. ¿De dónde tenemos más influencia? ¿El ingrediente? ¿De España? Libanesa también. Tenemos bastante influencia, Libanesa. Explícame la habichuela con dulce, ¿cómo es que eso viene de Francia? Tenemos influencia. Los franceses inventaron mezclar habichuelas, coco y batata. Bueno, realmente empieza con la siembra de habichuelas en una finca de un francés y luego entonces se fueron agregando, se hacía un postre dulce con habichuelas, luego se fue agregando lo que es la leche evaporada, la leche de coco, ya utilizando los productos, por ejemplo, en el caso de la leche de coco, los productos nacionales. Yo pienso que tenemos una calidad impresionante en los productos también que tenemos, que produce nuestra tierra, la República Dominicana. Y realmente muchos países del mundo nos conocen más por el producto que por nuestra gastronomía, porque somos uno de los principales exportadores de cacao, exportadores de piña, de mango, de banano orgánico. O sea que los ingredientes de nosotros tienen mucha potencia. Yo no sé si ustedes, ustedes que son dominicanos y que realmente se comen ese sancocho de siete carnes, ¿verdad? Que es uno de los más sabrosos. Que a pesar de que en el Caribe sí están más sancochos, el de nosotros es único, por toda la raíz y toda la mezcla de ingredientes que tienen. ¿Usted puede hacer una descripción de lo que dice el sancocho Prieto? Hay un merengue muy famoso del sancocho Prieto, del que yo te daba. Ese es el sancocho de habichuela. Hay muchos sancochos aquí en la República Dominicana. Les cuento que también tenemos el sancocho de guandules, que es tan rico, que también el guandule es un ingrediente de la influencia africana que tenemos en nuestro país. ¿Ese sancocho es un chambre? El chambre, pero también hacen un sancocho de guandulo, sancocho de habichuelas negras también. El sancocho de habichuelas rojas. Ese sí es un chambre. Pero el de nosotros, el más distintivo, es el de siete carnes realmente, con el bollito de plátano con ajo. ¿Y el cerdo asado está dentro de la gastronomía criolla? Claro que sí. El cerdo asado forma parte también. Si es el bucanero mejor. Forma parte de nuestro patrimonio, señores. El cerdo asado se come en todas las navidades en la República Dominicana. Es uno de los platos más consumidos en nuestro país. Además del pollo, claro. Pero es una tradición, incluso, hacer ese cerdo en puya. Es sumamente sabroso. Y es de la influencia también española que tenemos en la República Dominicana. ¿Hay algún tipo de actividades en torno a este Día de la Gastronomía y en República Dominicana? ¿Algún tipo de oferta especial en estos días? Bueno, les cuento que el año pasado se promulgó la primera legislación gastronómica de la República Dominicana, con la Ley 2018. Esa ley es importante que tú la detalles por una serie de acciones que hay a favor o en contra. Sí, realmente la ley lo que hace es que declara a la gastronomía como patrimonio cultural y material de la nación. Y también el Día Nacional de la Gastronomía de la República Dominicana. ¿Por qué en esta fecha, el segundo domingo de diciembre? Porque la primera experiencia gastronómica que se vivió en la República Dominicana, en la española, fue el 26 de diciembre de 1492, cuando el cacique Guacanacarix le cocina por primera vez a los españoles. Y le cocina yuca con camarones. Entonces, la idea es que podamos seguir promoviendo la gastronomía nuestra a nivel nacional, a nivel internacional, en el exterior. Por primera vez se celebra a nivel institucional. Les cuento, quiero invitarlos a todos ustedes para que vayan al Ministerio de Relaciones Exteriores. Este jueves se va a estar trabajando y realmente uniendo a todo el sector en una gran celebración y una gran manifestación. donde todos los cocineros de la República Dominicana vamos a decir presente y donde vamos a tener un panel de gastronomía dominicana, gastronomía dominicana, a dónde estamos y hacia dónde vamos. Pero no habrá comida, ¿será solo un panel? No, claro que no, va a haber comida. Ajá, va a haber comida. Desde las nueve de la mañana vamos a estar allá en la Cancillería hasta las cuatro de la tarde. Y muchos chefs han sido realmente voluntarios de hacer un taller de cocina y llevar sus degustaciones a la Cancillería. Ahí vamos a tener exhibición también de productos, marca país, de exporta calidad, de productos de exportación, para que la gente pueda probar la diversidad que tenemos en la República Dominicana. Y va a ser realmente una gran celebración de nuestra gastronomía, de nuestros ingredientes y de todas esas influencias que van marcando nuestra esencia como dominicanos. Así que espero verlos. Aquí la veo en un reportaje donde usted está haciendo un chen-chen. Ah, sí, me encanta el chen-chen. El chen-chen es haitiano, ¿verdad? No, no, no. El chen-chen se trabaja bastante en el sur. ¿Qué es el sur? Y generalmente por los granos. ¿En San Juan? En San Juan. ¿Eso es de maíz? ¿Y el chacá también? ¿El chacá también? ¿El chacá también? ¿Eso es haitiano también? Y déjame decirle que... No, pero ¿so es haitiano? Que déjame decirle que un chen-chen, el chen-chen que es salado, con el maíz seco que se hace, que se hidrata. Eso es haitiano. Es súper rico. Que es del sur de San Juan. Y también... Él no sabe lo que es bueno. Y acompañado de ese chivito liniero, otro chivo guisado, ¿verdad? Que el chivo de aquí es muy rico y tiene mucho sabor, realmente por el orégano que se le pone. Y se come, además. Generalmente el orégano de aquí es muy... ¿Eh? En la línea se come el orégano, se va sazonando por dentro. Exacto, se va infusionando. Y realmente el orégano de la República Dominicana también se produce. Particularmente a mí me gusta mucho el de los memizos de Náhuac, de Coproleca, que son una comunidad de pequeños productores que cocinan y producen ese orégano y tiene un sabor y una potencia impresionante. ¿El chivo es el que ha pasado sin que se dé cuenta, verdad? ¿Es verdad eso? Dicen eso. ¿Y usted qué está hablando? Que no puede tener el chivo que lo van a arreglar. De Náhuac. Sí, porque que se vea por dentro. ¿Y por qué no me incluye ahí? Sí, se amarga. ¿Y por qué no me incluye ahí el pescado con coco? Ahí hay una cosa, moro de guandules y pescado con coco. ¿Hay una cosa mejor que eso? Bueno, le cuento que eso es uno de los platos más emblemáticos nuestros también, también de la influencia de Coco, la utilización del coco. Y si se hacen leña, ¿verdad? En una paila, como decimos en el campo. ¿A qué hora más o menos? El chilindrón. Bueno, pongan el día que yo lo cocino. Pongan el día que yo lo cocino. Hay que decir que la chef tita inició en televisión aquí en hoy mismo. Oh, sí. Es una figura... No, pero ya... La casa. Es una figura que el programa la ha soltado al mundo. La hizo internacional. No, ya ella es famosa. Yo digo que el buen hijo a su casa vuelve, realmente cuando llegué aquí a las puertas. Pero ya ella es famosa, le trajeron tantos recuerdos. La trajeron tantos recuerdos. Tanto recuerdos. Y tiene relacionadora pública y todo ya. Todo eso. Tiene manager. Ah, mi hermana, mi hermana. Tiene mucha demanda. Los chefs dominicanos tienen mucha demanda en el mercado. Sí, claro que sí. Y cada día los chefs van saliendo más de la República Dominicana y siguen trabajando, mostrando la cocina en diferentes partes del mundo. Quiero comentarle también que estamos trabajando con un proyecto hermosísimo que se llama Diplomacia Gastronómica, que implementamos desde hace un año en el Ministerio de Relaciones Exteriores, que busca posicionar la gastronomía dominicana como marca país a través de las 45 embajadas que tenemos representándonos en el mundo. El Instituto de Dominicanos en el Exterior y el Consulado. Tenemos un año trabajando en ese maravilloso proyecto en el Ministerio de Relaciones Exteriores con nuestro excelentísimo canciller. Y la verdad es que ha dado mucho de qué hablar. Las embajadas se están uniendo también a la promoción de la gastronomía local en el exterior. Y nada, vamos por buen camino y seguimos trabajando con mucha fuerza para seguir exaltando lo nuestro. Y demostrándole al mundo que tenemos la capacidad y que tenemos que abrazar con orgullo nuestra identidad y sentirlo nosotros los dominicanos para que otros lo puedan sentir, porque realmente sí tenemos la capacidad y el potencial. Inés. Felicidades. El compromiso de que la próxima vez, o para venir la próxima vez, tiene que pasar la prueba de brindarnos un plato, ¿verdad? Sí. Pero es que la... Una muestra, una muestra. La próxima vez que venga le prometo que le traigo el saludo. Pero y es que ella vino con la mano vacía. Sin nada, sin nada. Es que es muy temprano, señores. O sea, ahí atrás no hay nada. Es que cuando no se chinché, anda palcada. Eso se va a corregir. Yo no creo esto. Yo prometo mandarle algo. Yo quiero que sea chinché. Yo quiero que no sea chinché. Bueno, muchas gracias a Inés Páez. Gracias a ustedes. La chefita por estar con nosotros. Vamos a publicidad. En breve estaremos conversando con Jorge Radamés Zorrilla Osuna. Es el director ejecutivo del Inés. Pero es el presidente del Partido Cívico Renovador.